Música Aceleradoras de negocio ¿Cuántas veces hemos platicado con ustedes la importancia que tienen en México? Las relaciones que ha habido entre México, por ejemplo, y Estados Unidos a través de Silicon Valley para armar aceleradoras de negocio. Pero en particular, hoy vamos a platicar sobre una aceleradora de negocios tecnológicos. Está con nosotros Marcus Dantus, director de Guaira México. Marcus, gracias por estar aquí en Efecto Financiero, bienvenido. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación. ¿Qué es Guaira? Ya dijimos una aceleradora, pero ¿cómo opera Guaira? Bueno, mira, nosotros básicamente hacemos tres cosas. Lo primero es el proceso que le llamamos de captación y selección. En donde básicamente invitamos a proyectos mexicanos a meter a una convocatoria que hacemos en internet sus ideas, que pueden ser ideas de tecnología e información o de comunicaciones, puede ser cosas de salud, de educación, de finanzas, pero que tengan un componente tecnológico. De acuerdo. E innovación, por supuesto. E innovación. Bueno, de hecho, hay varias cosas que seleccionamos, pero sí, innovación, por supuesto. Estamos buscando innovación. Y se meten los proyectos a esta convocatoria y luego tenemos un proceso de selección que dura más o menos un mes y medio, en donde empezamos por ir seleccionando los mejores proyectos de todos los que entran, porque entran cientos de proyectos. La última convocatoria entraron 512. Y después, después de un proceso un poco complejo, quedan 30 proyectos que invitamos a una fase presencial, a un evento, en donde le presentan a un panel que está conformado por académicos, por empresarios, por inversionistas. Y en este panel se deciden los 10 proyectos ganadores, que son los que pasan, digamos, a los siguientes procesos. El segundo proceso es un proceso de incubación. En el proceso de incubación, básicamente, les ayudamos a hacer tres cosas. Crean su empresa, les ayudamos a crear una empresa, les damos una inversión inicial, que por lo general son 50 mil dólares. Nada de despreciables, caramba. Nada de despreciables. Además, es una empresa que por lo general no ha empezado, es un proyecto que es básicamente una idea, es un pedazo de papel. Y les damos un espacio físico, que es una oficina en la torre de Movistar de Santa Fe. Y luego pasamos al tercer proceso, que es el proceso de aceleración. Y en este proceso los ayudamos. Les damos contadores, les damos abogados, les ayudamos con mentores. Administración. Les ayudamos en la administración, les ayudamos a hacer consejos de administración, les damos mentorías, les damos clases. Vienen, por ejemplo, gente de Stanford, o viene gente del IPADE, o viene gente de LEGADE en México. Cada uno en ciertas especialidades. Y los vinculamos con empresas, los vinculamos con banca de inversión. Y bueno, ¿todo esto para qué? Para brindarles mayores posibilidades de éxito a estas empresas de crecer y de, bueno, de volverse exitosas. Vamos a regresar en unos momentos con Marcos para platicar más acerca de lo que es Guaira y de lo que hace Guaira. Vamos primero a este mensaje y regresamos, ¿verdad, Marcos? Claro que sí. Ahora con el plan Conexión Libre de Movistar tengo navegación ilimitada en Facebook, Twitter, WhatsApp y mi correo. Por eso ahora, además de decir, aquí en Chihuahua tengo señal, también te digo. Aquí en Los Cabos subo mis fotos a Facebook. Disfrútalo con cinco números gratis a cualquier compañía, con cuatro gigas para navegar donde quieras y los mejores smartphones gratis por solo 499 pesos al mes. Con Movistar tienes la red 4G que sí funciona y ahora es más veloz. ¿Qué esperas para cambiarte? Movistar, compartida, la vida es más. Ahora, de lo que estabas diciendo de Guaira, todo lo que explicaste ahora es lo que conocíamos hace años y sigue conociéndose en los mercados financieros como una ingeniería financiera. Entubas una empresa como si fuera un proceso industrial que vale cero, es un concepto abstracto y le vas dando todo un proceso adentro del entubamiento hasta sacar adentro un producto altamente rentable que en pocas palabras en términos financieros, aquí ya lo que vale múltiplo cero y acá ya vale múltiplo 15 o múltiplo 10. Bueno, sí y no. O sea, por un lado, en efecto, hay una parte que tratamos de estandarizar o de homologar entre todos los proyectos para llevarlos de nuevo a mayor potencial de éxito, pero también tiene una parte muy artística porque cada proyecto es muy diferente, cada proyecto tiene problemas muy diferentes. Dinos, por ejemplo, casos prácticos que has vivido de empresas muy específicas. Bueno, mira, hemos tenido empresas que el problema que tienen es un problema de distribución o es un problema, o es una empresa que, por ejemplo, tiene mucha dependencia de la marca de la empresa o es una empresa, no sé si quieres que te diga nombres de empresas. Nombres, claro, claro. Te voy a dar ejemplos. Hemos tenido empresas, tenemos una empresa que se llama Machina, que son unos chavos súper creativos con una gran experiencia. ¿Es www.machina.com? Es www.machina.cc. CC. Y básicamente ellos lo que hacen es tecnología portable, le llaman, wearable technology. Y entonces hacen ropa con tecnología integrada. Entonces tienes, por ejemplo, una chamarra que además te sirve como para mezclar música y ser como DJ, ¿no? Subes el brazo y subes el brazo. Y la cablean y todo. La cablean y además la puedes lavar. Es impresionante. Y hacen cosas como, por ejemplo, tienen una mochila para ciclistas en donde te pones la mochila y puedes señalizar cuando estás andando en bicicleta, puedes señalizar que vas a la derecha o que vas a parar o etcétera. Entonces, esta empresa, por ejemplo, el problema que tiene es un problema de administración y tiene un problema de que los jóvenes que son los que la llevan, pues no conocen realmente, no son empresarios. No saben cómo atacar el mercado. Nunca han estado expuestos a... Claro, claro. Pero por otro lado tienen unas ventajas brutales, que todos son diseñadores de moda, que son mercadólogos y que tienen un potencial mercadológico brutal, ¿no? Por otro lado, por darte un ejemplo opuesto, tienes empresas como... Tenemos una compañía de unos ingenieros del Instituto de Óptica Astrofísica y Electrónica del INAOE en Puebla, que lo que ellos hacen es una tecnología que reconoce emociones en la voz para llamadas, por ejemplo. ¿Cómo? Y entonces... O sea, porque ahorita que me reí, ¿lo califica esa risa? Bueno, ellos te dirían que en ese momento estuviste contento. O nervioso y era risa histérica o lo que fuera. Que tuvieron muchísimas aplicaciones, desde seguridad hasta... Y ellos es un equipo que tecnológicamente es en exceso fuerte, pero que no tienen skills de mercadotecnia o de ventas. Me imagino, son medio nerds, ¿verdad? Eso es para ponerte nada más dos opuestos. Sí, 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 sí. ¿Qué empresa es esta? Esta se llama Emo Speech. Emo de Motion Speech. Emo, E-M-O-S-P-E-E-C-H. Emo Speech. Y es una empresa que va a salir al mercado en diciembre. Obviamente es una empresa con un desarrollo tecnológico mucho más complejo que las otras. Maldito y cruel es siempre el tiempo en la televisión. Pero te quiero ofrecer dos cosas. Primero, que nos traigas a este tipo de empresas al programa, para que los conozcamos, para que los podamos también dar a conocer al público. Claro. Ese es un punto muy importante. Y otro, seguramente usted tiene inquietudes tecnológicas de innovación, de comunicación. Trae un TIC con las tecnologías TIC, por supuesto. O alguna otra cosa en donde Guayra les puede ayudar o pueden ustedes concursar dentro de Guayra. ¿A qué dato pueden o dónde pueden acudir nuestros amigos del teleauditorio para comunicarse contigo o con Guayra y ver cómo participar en el próximo sorteo de empresas? Encantado. Mira, el sitio de Guayra es www.guayra.org. Ahí aparece en sus pantallas. www.guayra.org. Y por si quieren comunicarse conmigo, mi Twitter es arroba mdantus, d-a-n-t-u-s. Vamos a ponerlo también ahí. Está apareciendo en estos momentos en su pantalla, arroba mdantus, directamente el Twitter de Marcus Dantus, o también la dirección de Guayra, que aparece también en sus correos, para que se puedan comunicar, tener toda la información de Guayra y decir, me interesa mucho participar para el financiamiento, el apoyo integral de Guayra como empresa y como ustedes, como aceleradora de negocios. Exacto. Marcus, pues queda el acuerdo para que nos traigas estas empresas, que están interesantísimas. Seguro, encantado. Y agradecemos mucho tu presencia aquí en Efecto Financiero. Al contrario, gracias por la invitación. Marcus Dantus, gracias, buenas noches. Gracias.